El balance de su cuenta de cheques es 32.942.800 Esto es JDB Radio, la radio más cabuna del género El bueno es el grande y más grande es el bueno No cojas envidia por el éxito ajeno No bailo, si quieren problemas pues traelo Donde te pilles te volcamos la onda, bailo Es de los 19, lo cojo a 19, blanca nieve Me tiene 5 y 3 quien lo mueve Me dicen las ganancias sin perder la elegancia Sentados mientras yo suelto esta sustancia El notorio sin mudarme el territorio No hay caso en los fumas del laboratorio Pescao, tumba la movida y voy escao Y ronque de mujeres de esos palotas meao Yo no corro con fecky en la MDX Yo becky, te pillo y te pongo la equ En location, ustedes dolen con discretion Que no estamos en los huevos de playstation Hey príncipe Combo club, yo no salgo si no ando con la club De noche y de día tivo flow black club Si no frena el pico le meten musgo Con la robo club Combo club, yo no salgo si no ando con la club De noche y de día tivo flow black club Si no frena el pico le meten musgo Con la robo club Comen a la brujería que me tienen tras de las cortinas Ponen mi foto y tiran sangre de gallina La gata de ustedes todas en mi piscina Soy la mina, el yate es la marina Le digo el cruce, papi apeate la yuce Yo la voto a la primera que la use Capullo, han visto como los destruyo Mi combo, está muy poderoso pa'l tuyo Yo mando y no me monto, millonario por tonto Mientras que desmantelan yo estoy por todo roto Viajando, primera clase y no es en delta Los negritos ya te hicieron la guerra Y viro de vuelta, no sé nada cabrón Soy turista, un role es role Y el invicta es invicta Hay niveles, tú compras gramos yo las L Sigo con la vía de los pasteles El príncipe Yo no salgo si no ando con la block De noche y de día tivo flow black box Si no frena el pico le metemos top Con la robo club Combo club Yo no salgo si no ando con la block De noche y de día tivo flow black box Si no frena el pico le metemos top Con la robo club En la oficina está Jaime y en la calle Jaimito Son mitos, no crean to' lo que es benvinto Yo no soy millonario, ni tengo un imperio Yo soy pillonario, el dueño del cementerio La araña, el espejo que nunca se empaña En PR, lo que recula el flow de Juanja Taquillas de ganja Cuatro y ple funda Estas alturas no va a ver quien me hunda Treinta cubanas Quince relojes de espoje No crean en los santos después que los recoge Impre visto El estilo más cabrón que han visto Y mi alma no es mía Siempre ha sido de Cristo Vivo en otro plano Super liviano Mi hermano No agarra el sartén con la mano Que el que juega con fuego termina en ceniza La vida nadie la garantiza Blanca ni un bock club Yo no salgo si no ando con la glock De noche y de día activo flow black ops Si no frena el pico le metemos top Por la robo cop Combo club Yo no salgo si no ando con la glock De noche y de día activo flow black ops Si no frena el pico le metemos top Con la robo cop Y esto es Tommy for hour en la carroza papi SR La blan hay que roncar Un punchline encima el otro Encima el otro Encima del otro El Quincy Si tu super hable La Oya Que tu sabes que esto es rockwire La que no hay que decir mucho papi Esta es la liga mía solo Gracias.